bienvenidos a todos los mundiales son eventos de fútbol que se disputan cada cuatro años y que por razón de edad lesiones o la no clasificación de un seleccionado jugadores han perdido la máxima cita de este deporte es por ello que aquí en nexo digital esta vez abordaremos el tema futbolistas que jugarán su primer mundial empezamos la lista con garek bay el galés disputará su primer mundial a sus 32 años de edad y lo hace como figura de su seleccionado cabe mencionar que gales se ubica en el grupo b del mundial de catar 2022 junto a inglaterra eeuu e irán otro de la lista es el futbolista neerlandés virgil van dyke capitán de países bajos que en catar tendrá su primer mundial a sus 31 años de edad debido a que su seleccionado no disputó el mundial de rusia tras no clasificarse continuamos la lista de debutantes en mundiales con vinicius júnior el actual delantero del real madrid es internacional absoluto con la selección brasileña desde 2019 y en catar a sus 22 años jugará su primer mundial otro caso es la del capitán de la selección de eeuu christian puliche quien tendrá en catar sus primeros minutos en mundiales el actual jugador del chelsea en su momento manifestó sentirse emocionado por su debut en mundial aunque no son el equipo favorito a levantar la copa del mundo adelantó que pueden ser la sorpresa en catar 2022 terminamos la lista con dos españoles el primero de ellos es pedro gonzález lópez más conocido como pedri el actual jugador del fútbol club barcelona a la edad de 19 años debutará en catar con la selección española mismo caso para americ laporte el actual defensa del manchester city apenas debutó con la selección española el año pasado y hoy a sus 28 años de edad tendrá la oportunidad de disputar un mundial